Ya estamos en Navidad. Nuestras calles están iluminadas, suenan villancicos, hacemos las compras típicas de esta época, hemos puesto nuestros árboles, los nacimientos, y se respira un ambiente distinto, un ambiente mejor. Y como el teatro no puede ni debe permanecer ajeno a nuestras vidas, también acoge la Navidad. En este caso, el musical El secreto de los elfos. Una obra que se estrenará el próximo 23 de diciembre en el Teatro Apolo del Algar y después estará en la programación del nuevo Teatro Circo el día 30 de diciembre. En el Ayuntamiento, y la alcaldesa particularmente, somos conscientes de la importancia de este género del teatro, dentro de lo que es la cultura, y queremos potenciarlo, cuidarlo y situarlo en el lugar que se merece. Y para ello contamos con grandes grupos de teatro, en este caso aficionados, como es Aladroque. Un equipo de personas, guiados por Lito Campillo, que trabajan día a día, de forma desinteresada, por entretener y por hacer felices a los demás, a muchísimas personas. Por eso, os doy las gracias, os animo a continuar, e invito a todos los ciudadanos, a los padres, a los abuelos, a los hermanos, a todos en general, a que acudan a disfrutar del secreto de los elfos. A que por unos minutos se olviden del mundanal ruido y sientan la esencia que se esconde detrás del telón. En definitiva, a que disfruten de la magia del teatro, de la magia de los elfos y de la magia de la Navidad. ¡Feliz Navidad! Bueno, como bien ha dicho Nacho, tenemos que, en esta época, vivir el espíritu de la Navidad y qué mejor, pues con el teatro. En esta ocasión, decir que desde la creación del grupo Aladroque Teatro, allá por el 2010, ya son diez espectáculos los que tenemos en cartelera y este es el onceavo. La verdad que es un proyecto innovador para nosotros, porque desde los inicios, Aladroque, hemos trabajado un teatro contemporáneo destinado para público a partir de 16 años, en adelante, pero nunca habíamos tocado el registro infantil y mucho menos el musical. Pues hace unos meses, por el mes de marzo, a una sobrina que tenemos, Raquel Eulogio, le comunicamos que ella es escritora, que a ver si nos podía escribir algún par de cuentos, nos escribió un par de historias. Mi padre es un elfo, la estrella, me los pasó. Y trabajo de mesa y surgió el musical El secreto de los elfos. Original, con música original, letras también por Felipe Hernández, el compositor, y ahí estaremos el día 23 de diciembre en dos pases que haremos a las cinco y media y siete y media en el Teatro Apolo del Algar y después estaremos otra vez en Cartagena el 30 de diciembre en el Teatro Circo de Cartagena. Decir que en estos dos espectáculos, en el del Teatro Apolo, es víspera de Nochebuena. Decirle a todos los papás y niños que en el espectáculo viene a visitarnos Papá Noel. Y es el mejor día para pedirle las cosas, porque a la noche siguiente va a estar por casa dejando los regalos a los niños. Decir a los papás que vayan al primer pase de las cinco y media que una vez que acabe, que den una vuelta por el Algar si quieren, porque cuando termine el segundo pase, Papá Noel y las elfas estarán en el hall del teatro para recibir a todos los niños y hablar con ellos en general de todo lo que hayan pedido y desearles una feliz Navidad. Luego, el día 30 de diciembre, ya Papá Noel ha pasado, pero volverá a Cartagena para ver cómo han ido el reparto de esos regalos y si tiene que tirar de las orejas puntiagudas a los elfos. Y lo que haya faltado, pues decirle a sus colegas, los reyes magos, que vienen después que traigan el resto de regalos. Quería, para no olvidarme de nadie, de este nuevo proyecto que hemos hecho, leer unos agradecimientos y me los he traído apuntados para que no se me olvide nadie. A Raquel Eulogio, sobre todo, por su aporte indispensable para la creación del espectáculo. A Felipe Hernández, por sus composiciones de música y letra. A Megui Van Hulz, cantante de soprano que nos está echando una mano en las canciones, porque no somos cantantes, somos un teatro aficionado, pero la verdad que con el aporte de Megui está quedando un buen producto. A todo el equipo artístico y técnico de Aladroque Teatro. A Jesús Eulogio, que es mi motor, la persona principal responsable de que yo siga haciendo teatro y Aladroque siga teniendo proyectos. A María Teresa Pérez y Rafael Salazar, de Queco Teatro, un grupo de la Federación que nos han dado esa pincelada para poder hacer que nuestras producciones sean más fáciles de llevar en cuanto a estructuras, de decorados y demás. A Sonido Play, a José Cortijo, del Teatro Apolo del Algar, que siempre está ahí para echarnos una mano. Yo le llamo a nuestro ángel iluminador. A Imprímete Diseño, que siempre está con nosotros. A la Academia y Salón de Peluquerías, Yamal, Lali Roca. Y sobre todo, al excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena. A la Concejalía de Cultura, a su programador, porque desde los inicios de Aladroque siempre han estado allí. Nos han ayudado para llegar a cualquier punto, para tener ese huequecito en la programación y eso es de agradecer al Ayuntamiento. A todos vosotros, a ellos, a nosotros, muchísimas gracias. Y como termina nuestro programa de mano, esto es la magia de la Navidad. Creed en ella. Gracias. Gracias.